que tal gente como les va esta es una resubida del vídeo de húmero si ya vieron el vídeo de húmero con este mismo estilo formato entonces no es necesario que vean de nuevo este simplemente hice algunas correcciones soy un poco perfeccionista no sé si es bueno o malo pero yo creo que ante el mínimo error hay que corregirlo hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible y como mis vídeos están expuestos a todo youtube si bien al principio obviamente no va a tener una buena cantidad de visualizaciones pero después posiblemente en un futuro vaya a saber que este vídeo alcance a muchas otras personas tienen que estar con la menor cantidad de errores posibles y como no soy infalible acuérdense del otro lado siempre de ver si hay algo de este vídeo o de los demás que no coincide o que en un libro dice otra cosa y demás y lo aclaramos juntos está bueno el número es un hueso largo par asimétrico el cual se dirige de anterior a posterior de lateral a medial se articula arriba con la escápula en la articulación glenohumeral y abajo se articula con los huesos del antebrazo con el cúbito ulna hacia adentro y hacia afuera con el radio presenta tres caras una cara antero lateral una cara antero medial y una cara posterior esto es una vista anterior esto es una vista posterior estudiamos al hueso húmero junto con la escápula y junto con la clavícula para de esta manera integrar mejor algunos conceptos huesos que ya vimos tres bordes un borde anterior el cual abajo abraza a la fosa coronoidea ya vamos a verla un borde lateral que termina en lo que es el epicóndilo lateral y un borde medial que termina en el epicóndilo medial ya vamos a estudiarlo dos extremidades por supuesto al ser un hueso largo va a tener dos extremidades una superior y una inferior bien vamos parte por parte cara antero lateral de la cara antero lateral podemos destacar que hay una tuberosidad en la parte media que tiene forma de b corta que es la b deltoidea o tuberosidad deltoidea adivinen qué músculo se va a insertar a ese nivel la inserción distal del músculo deltoides acuérdense que cuando utilizo estas imágenes todo lo que está en celeste corresponde a inserciones distales y lo que está en rojo corresponde al origen del músculo a inserciones proximales por ejemplo el deltoides tiene una inserción distal a este nivel pero tiene un origen en la clavícula en la escápula tal como vimos en vídeos anteriores bueno seguimos cara antero lateral simplemente eso cara antero medial vamos a ver que en el hueso es prácticamente prácticamente lisa no tiene nada en particular sólo destacar de que a nivel de la inserción del músculo deltoides un poco por debajo de él toma como inserción distal el músculo coraco brachial se acuerdan en el vídeo anterior que el músculo coraco brachial nacía en el vértice del apófisis coracoides junto con el tendón de la porción corta de el bíceps brachial bueno acá termina el coraco brachial es un músculo que hace este recorrido por eso está bueno por ahí relacionar con los vídeos anteriores bien perdón me faltó nombrar este músculo que es el músculo brachial conocido anteriormente como brachial anterior acuérdense que cada vez que vean entre corchetes significa la nomenclatura antigua el brachial se inserta tanto en la cara antero lateral como en la cara antero medial va a formar parte del plano superficial de los músculos del brazo ese vídeo ya está subido así que lo pueden ver ahí bien luego tenemos el borde anterior ya lo describimos al borde lateral el cual lo vemos acá porque va a tomar inserción en su parte distal lo que es el músculo brachio radial conocido antes como supinador largo y por debajo el músculo extensor radial largo del carpo conocido anteriormente como primer radial la verdad es que la nomenclatura internacional nos complicó la vida era más fácil decir simplemente primer radial pero bueno pasa que también hay uno corto que es el segundo radial ahora lo vamos a ver bien y en el borde lateral también se va a insertar un tabique que se llama tabique intermuscular lateral ahora vamos a verlo en la siguiente diapositiva en el borde medial no se inserta ningún músculo en particular salvo quizás los que vemos se va a insertar un tabique adivinen cuál va a ser el tabique intermuscular medial antes conocido como septum intermuscular medial y lateral bueno yo sé que la mayoría odia estas imágenes pero es la única forma de poder entender esto de los tabiques fíjense acá remarco los tabiques fibrosos este va a ser el tabique intermuscular medial y este va a ser el tabique intermuscular lateral que se pegan al húmero y que nos dividen los músculos del brazo es decir los del plano superficial acá estarían los dos vientres juntos del músculo bicebraquial y acá estaría el músculo brachial por debajo y acá debajo en un plano profundo al grupo posterior obviamente que correspondería a las tres cabezas del músculo tríceps brachial bueno seguimos cara posterior la cara posterior presenta como gran importancia un surco que es el surco del nervio radial o canal de torsión que nos divide en dos zonas en una zona super lateral donde toma inserción las cabe bueno la cabeza lateral del músculo tríceps brachial y una zona inferomedial donde toma inserción la cabeza medial del músculo tríceps brachial bueno fíjense el canal de torsión ahí lo remarco en color verde el canal de torsión o surco del nervio radial justamente va a pasar por allí el nervio radial y lo que es la arteria brachial profunda o arteria humeral profunda el nervio radial es una rama terminal posterior del plexo brachial y la arteria brachial profunda en la primera rama de la arteria brachial y la arteria brachial es la continuación de la arteria axilar para tener en cuenta extremidad superior en la extremidad superior nos encontramos con un tercio de esfera que se aloja en la cavidad glenoidea de la escápula luego tenemos un cuello anatómico que es donde se inserta la cápsula del ligamento gleno humeral tenemos un cuello quirúrgico que es donde predominan las fracturas en este hueso por eso recibe el nombre cuello quirúrgico y bueno después lo recorte con el paint a los demás huesos se ve el recorte horrible con el paint pero bueno vamos a tener a un tubérculo mayor otro quíter que tiene tres carillas una carilla superior donde anteriormente se puede ver la inserción del músculo supraespinoso posteriormente también se ve a la inserción del músculo supraespinoso una carilla media donde se inserta el músculo infraespinoso y una carilla inferior donde se inserta el músculo redondo menor perfecto luego tenemos un tubérculo menor llamado troquín que corresponde a la inserción de un músculo que es el músculo subescapular el cual junto con el supra infra y el redondo menor estos cuatro músculos forman parte de los músculos del manguito de los rotadores básicamente los que hacen rotar al húmero bien después vamos a encontrarnos con lo siguiente que el tubérculo mayor y menor presentan dos crestas la cresta del tubérculo mayor y la cresta del tubérculo menor que delimitan un espacio un surco una corredera llamada surco intertubercular conocido antes como corredera bicipital que va a pasar por allí el tendón de la porción larga del bíceps brachial exactamente el tendón de la porción larga del bíceps brachial y si se quieren hacer los los recontra anatomistas dicen que también pasa una rama de la arteria circunfleja humeral anterior pero no tiene relevancia simplemente saber esto que es muy preguntable bien es decir el bíceps no se inserta en el húmero pero si por allí va a pasar su tendón acá vamos a tener a tres inserciones distales lo que en una mnemotecnia se conoce como un ancho entre dos mayores porque porque de lateral a medial tenemos al pectoral mayor al dorsal ancho y a la inserción distal de el músculo redondo mayor son músculos que van a hacer una rotación medial del brazo van a participar en la aducción del brazo bueno tienen funciones similares por también sus inserciones distales muy cercanas seguimos en la superior también nos encontramos bueno acá vemos entonces el tendón de adivinen qué músculo el músculo bicebraquial el tendón de la porción larga perfecto extremidad inferior tenemos una porción articular y una no articular la porción articular es fácil la no articular son varios músculos que hay que aprenderse la porción articular no encontramos con lo que es la troclea humeral que se articula con la escotadura troclear del cúbito o también conocida antes como cavidad sigmoida mayor del cúbito luego tenemos separado por un surco capítulo troclear tenemos al capítulo o cóndilo que se articula con la fosita articular de la cabeza del radio o conocido antes como cúpula radial y por encima de la troclea tenemos a una fosa que es la fosa coronoidea y aquí por encima del capítulo a la fosa radial bueno ya vamos a analizarlo en el si en la siguiente diapositiva posteriormente nos encontramos con una fosa que es la fosa olecraniana bueno en una extensión del brazo vamos a ver de qué la troclea humeral se mete en este espacio que es la escotadura troclear del cúbito bien y que el capítulo cóndilo se mete en lo que es la fosita articular de la cabeza del radio o sea toma contacto con ella en una extensión del antebrazo bueno fíjense cómo en la extensión ahora esta fosa que era la fosa olecraniana va a estar ocupada por el pico del olecranon que es una apófisis del hueso del cúbito está bueno qué pasa durante la flexión durante la flexión esta porción del cúbito llamada apófisis coronoides se va a meter en este agujero que ya describimos que es la fosa coronoidea y el reborde anterior de la fosita articular de la cabeza del radio toma contacto con la fosa radial se entiende de allí los nombres entonces por eso tiene sentido vamos a la porción no articular bueno acá tenemos que ver los músculos epicondilios mediales y los músculos de picondilios laterales justamente va a recibir el nombre de porción no articular porque se insertan tendones y ligamentos bueno acá les dejo en un cuadro si son estos es importante saberlos súper importante especialmente cuando veamos músculos del antebrazo vamos rápido a mostrarles en unas imágenes pero por ahora es bueno que sepan los nombres bueno que sepan los nombres para después ingresar con los músculos del antebrazo inserciones en el epicóndilo medial en la epitróclea bueno a través de un tendón superficial tenemos al músculo pronado redondo está también tenemos al músculo conocido antes como palmar largo perdón como palmar mayor hoy se conoce como músculo flexor radial del carpo aquí en el medio tendríamos al músculo palmar largo este sí fíjense dónde termina conocido antes como palmar menor y después tenemos a este músculo que es el músculo flexor cubital del carpo conocido antes como músculo cubital anterior bien si sacamos a estos tres y al pronado redondo nos encontramos con un tendón profundo que corresponde al músculo flexor superficial del carpo y acá va a tomar inserción en el epicóndilo medial también el ligamento colateral cubital conocido antes como ligamento lateral interno está bueno vamos con la inserción en el epicóndilo lateral tenemos al primer radial o músculo extensor radial largo del carpo que no es un músculo que se inserta en el epicóndilo lateral sino que se inserta por arriba en el borde lateral del húmero ya lo vimos bien este es el músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial que sí toma inserción en el epicóndilo lateral luego tenemos al músculo extensor de los dedos al músculo extensor del meñique y al músculo extensor cubital del carpo conocido antes como cubital posterior a través de un tendón superficial estos músculos a través de un tendón profundo al músculo supinador y a un ligamento que es el ligamento colateral radial todas toman y todo esto toma inserción en el epicóndilo lateral bueno nota tener en cuenta hay un músculo que se inserta en el epicóndilo lateral pero en la parte posterior y no en la parte anterior que es el músculo anconio está bueno gente nada más para decirles espero que se haya entendido cualquier duda sugerencia consulta inquietud insulto lo que fuese en los comentarios nos vemos saludos